A nadie le hago daño, con quererte, por eso es que te entrego, mi cariño. Si un día, equivocaste tu camino, ratificaste a tiempo, mira, a tiempo, a tiempo, a tiempo los errores. Si Dios, el ser supremo nos perdona, porque la ley terrenal nos condena. Aquel, que no ha pegado en su mano, aquel, que no ha querido, no ha vivido. Déjanos, que aunque todos te censuren, mira, yo siempre, siempre te quiero. Déjanos, que catiquen todos y murmuren eso a mí, no me importa. Mírame en cara, caisito amores, el amor de mis amores, siempre fuiste y serás tú. Mírame en cara, caisito amores, el amor de mis amores, siempre fuiste y serás tú. Feliz Pasache, este niño más déjalo con el acompañamiento de Víctor Ventos en la primera guitarra y en el bajo, Carlos en las producciones de jueves de mi pasada Sí, señor Después de 53 años vuelvo a pisar California y me siento feliz La primera vez que yo vine aquí fue con la Peña Ferrando que después yo lo voy a hacer comunicando, ¿sí? Déjalos, déjalos que aunque todos miran de censura siempre yo te quiero Déjalos que te digan y murmuren eso a mí no me importa Mírame, cara, cari sin temores que el amor de mis amores siempre estés tú Mírame, cara, cari sin temores que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Gracias, muchas gracias Muchas gracias